La Federación Venezolana Deportiva de Educación Superior reconocerá a un grupo de atletas, entrenadores y dirigentes deportivos que han desarrollado una labor en lo que es el deporte universitario. Para comentarnos de esto, tengo a mi lado a Jesús Bastardo, él es Secretario General de la FEBES, que es la organización que va a entregar este reconocimiento. Coméntenos un poco de esto. Buenos días. Esta es la cuarta edición de la Orden al Mérito del Deporte Universitario Ingeniero Miguel Zanabria. Esta orden se institucionaliza en el año 2000 y se hace su primera entrega casualmente en esta universidad, en el marco de los Juegos Universitarios del año 2002. Luego se hace entrega en la Universidad Centro Occidental Lizando Alvarado, en la ULA, en el año 2007 y ahora acá. Ok, entiendo que aquí también se va a reconocer a un grupo no solamente de atletas, entrenadores y dirigentes deportivos de la Universidad de Carabobo, sino también de otras universidades. Exacto. Tanto como de la Universidad del Zulia, Universidad de Oriente y otras que ahorita no recuerdo. Y además se va a hacer un reconocimiento a las instituciones fundadoras de la Federación Venezolana Deportiva de Educación Superior, dígase la UCB, la Luz, UDO, ULA, Universidad Santa María. Ok, el evento se va a realizar a qué hora y en qué lugar. El evento se va a realizar en Salón de Sesiones del Consejo Universitario de esta ilustre universidad a partir de las 10 de la mañana. Bien, muchísimas gracias. Escuchan palabras de Jesús Bastardo, el secretario general de la FEBES, quien nos ha comentado que este viernes 25 de enero se va a entregar la orden al mérito deportivo Miguel Sanabria a un grupo de entrenadores, atletas y dirigentes deportivos de la Universidad de Carabobo, así como también de otras instituciones de educación superior de Venezuela. Para UCTV Noticias, reportó Nicolás Brizuela.